Los Tigres hicieron valer su clara superioridad con respecto al adversario, al adversario Mazatleco y obtuvieron otra victoria en esta cuarta jornada. Un partido que parecía todavía más sencillo en el inicio, un gol de Vigón muy pronto, el mismo Vigón anota el segundo en el primer tiempo, dos goles de ventaja para unos Tigres que dominaban a placer. Y con Vigón haciendo valer esa presencia que lo ha distinguido tradicionalmente, llegando muy bien al área, llegando con claridad y después definiendo con contundencia. Vigón que recupera, distribuye, cubre mucho terreno y pisa el área contraria con personalidad. En el primer gol, el trazo excelente de Dueñas, Gignac ve a Vigón y le cabecea, le recentra para que Vigón prenda la pelota y anote el primer gol. Y muy pronto vendría el segundo, un trazo por izquierda de Quiñones, que fue hoy más desequilibrante que de costumbre, que prende de aire muy bien Vigón para el 2-0. Parecía el asunto resuelto, parecía muy sencillo ante un conjunto de Mazatlán muy limitado. Y sin embargo, arranca el segundo tiempo y un error de Pizarro, lo aprovechan muy bien los mazatlecos para acortar distancia. Y unos minutos después, 10 o 15, sin haber atacado mucho, pero ya con el técnico del Mazatlán, habiendo realizado los cambios necesarios para revitalizar a su equipo, este consigue el empate. Un partido que parecía decidido, de repente se les complicó a los Tigres. Tuvo que llegar al minuto 30 del segundo tiempo, 75 minutos, para que se sancionara un penal muy drástico, un penal de esos que tiene que revisar el VAR. Lo marca el árbitro en primera instancia, el VAR lo avala, aunque no se ven tantos elementos como para haber marcado esa falta. Decide el VAR que se queda con la apreciación original del árbitro, se sanciona el penal, lo ejecuta muy bien Gignac para el 3-2. Y dos minutos después, cuando iban 32 minutos del segundo tiempo, aparece Carlos González para realizar la que tal vez sea su mejor jugada en lo que lleva con los Tigres. Había entrado de relevo Carlos González y realiza una gran jugada para terminar definiendo, anotando el 4-2. Ahí ya estaba resuelto el partido, porque en realidad, de principio a fin, sí se había manifestado una clara superioridad del conjunto local. Así los Tigres se consolidan entre los principales aspirantes al título. Ahí está el Cruz Azul, que juega mañana lunes en León, su partido de esta jornada. León, que es otro de los candidatos, parecen Tigres y Cruz Azul los más fuertes, los de planteles más redondos y poco a poco se van acercando a su mejor fútbol. Ante lo decepcionante que ha sido el Monterrey en el torneo interno y sobre todo lo que acaba de fracasar en el Mundial de Clubes, ante el declive en el que ha entrado el América increíble, América que tiene rato de no ganar y que fue zarandeado por el San Luis en la cancha del Azteca, aunque terminar el partido 3-2, un partido que pudieron ganar los potosinos por goleada, una reacción al final de la América, pero es una América muy inestable en su juego. América-Monterrey, parece que hay que ya casi casi tacharlos como aspirantes al título, aunque ya sabemos que la puerta en el fútbol mexicano es muy amplia. Y está el León, está el Pachuca, que ha tenido un gran arranque de campaña y siguen, por supuesto, el Atlas y el Puebla. Increíble lo que siguen haciendo estos equipos con el plantel con el que cuentan. Larcamón con el Puebla, Coca con el Atlas, actual campeón del fútbol mexicano. Siguen produciendo, siguen aprovechando al máximo el material futbolístico con el que cuentan para pelear en los primeros lugares. Los Pumas arrancaron muy bien, habían sido los mejores en dos jornadas, se han desinflado y esta cuarta ofrecieron la peor de sus actuaciones. Fueron vencidos por unos xolos que finalmente reflejaron con una victoria su buen fútbol. Sabemos que hay muchos aspirantes, pero ahí está el mérito del Puebla, del Atlas. Están Pachuca, León como candidatos a los que no se les puede descartar, pero sobre todo el Cruz Azul, por el poderío que tiene, el Cruz Azul que mañana juega su partido de la jornada 4 en León. Y estos Tigres que hoy confirmaron que van muy bien encaminados. Un plantel poderoso que poco a poco está siendo bien aprovechado por Miguel Herrera, cuya capacidad como director técnico ya sabemos que es incuestionable.